Ok, bueno, en este tema, muy bonito, por cierto, empieza todo con el primer punto que se llama me propongo florecer, así todo me propongo florecer. Entonces el lunes me enseña que el principio de la floración de los árboles brutales, de los graneros, de los florequeros, significa que cada ser es valioso tal cual como es, así como dije al principio, entonces todos de alguna forma tenemos esa poderosa semilla que es nuestra apreciada misión y como estaba comentando, nosotros no necesitamos en algún punto ser diferentes para ser aceptados o ser más valiosos que otros, cada uno posee una personalidad distintiva y no somos iguales a otros en temperamento o en características, pero todos somos respetables y nobles por igual, por eso debemos siempre aspirar a construir una sola identidad para vivir de una manera más auténtica y fiel a sí misma. Entonces, no sé si por cosas místicas yo elegí esta imagen y tiene que ver con niños y de alguna forma todos desde pequeños siempre queremos como ser alguien diferente, siempre cuando uno es pequeñito uno le pregunta, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Y cada quien tiene su manera de expresar su deseo, ¿no? Lo importante, como dice acá, es que siempre seamos fiel a nosotros mismos en esta forma que nos ha tocado ser y elegimos ser. No hace falta que nos parezcamos a otros, de hecho, la dicha más esencial es activar siempre nuestra budeidad desde el punto de vista del budismo, ¿no? Para que a través de esta ley nosotros podamos ser lo mejor en la forma que nos tocó nacer. Entonces, en el segundo punto se habla sobre desplegar nuestras cualidades positivas y bueno, acá nos dice que el budismo nos enseña el medio para que cada uno es un poco tal cual como somos. Ok, nos decamos la felicidad y hagamos surgir lo mejor de nuestra disposición y potencial innato de una análoga forma como la floreza en los ciruelos y todas estas frutas que ya mencionamos, ¿no? De hecho, acá es importante resaltar que nuestra felicidad en la vida nunca va a depender ni del lugar ni del medio ambiente donde vivimos, ni de nuestro empleo o de nuestros metros cuadrados que tenga nuestra casa. Entonces, digamos que uno siempre ve que la, como dice el refrán, que la hierba es más verde al lado del vecino, ¿no? Y básicamente la clave de Yase en entonar nada mejor en que yo y seguir desarrollándonos como personas. Así, al mismo tiempo, es muy importante reflexionar sobre uno mismo y descubrir las cualidades problemáticas y las inclinaciones de nuestra propia vida. Bueno, esta parte está como demasiado resaltada porque nosotros de alguna forma sabemos que tenemos esta oportunidad a través de la práctica de hacer que con nuestro adenojo podamos resaltar aún más nuestra máxima condición de vida. Y de alguna forma también reflexionar como nosotros estamos haciendo las cosas para poder alcanzar que esa máxima capacidad la estemos dando para el bienestar de todos, ¿no? Y hay una frase acá que a mí me gustó, perdón, se me fue por acá, que es un escritor que dice, voy a florecer si me observan y voy a florecer así me ignoren. El Gojoso está al tanto de todas nuestras acciones. Es importante que vivamos fieles a nuestra propia singularidad, siempre abrazados por la ley mística, ya sea que los demás reparen en lo que hagamos o no. De esto se trata el principio de la floración de los árboles frutales. Es decir, los árboles, las flores, nos están esperando que alguien nos diga, ay, ¿cuándo vas a florecer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera vas a desarrollarte? Ellas simplemente lo hacen y así deberíamos ser nosotros, independientemente, que estén esperando, ¿cómo vamos a hacerlo? Nosotros lo tenemos que hacer, que es parte de nuestra misión, de nuestro desarrollo interno como personas. Y, obviamente, las actividades son un medio en el cual nosotros podemos hacer que nos desarrollemos aún más. De hecho, qué bonito que estemos compartiendo a través de nuestros MSG, que son unos niños que ya se están formando desde pequeñitos. Por ejemplo, yo siento así como una gran felicidad. De hecho, de verdad que estoy así como conmovida con esta oportunidad que tienen ellos de hacer estas grandes causas tan pequeñitas. Y, bueno, el siguiente punto, que obviamente, de alguna forma está relacionado con lo que estamos hablando al principio, nosotros, de alguna forma, siempre tenemos que vivir siendo fieles a nosotros mismos. Responsabilizándonos por nuestra vida, por todas las cosas que, de alguna forma, no nos queda más, sino tener que hacerlo. Y, como dice acá el texto, o sea, es errado pensar que todo lo que nos rodea tiene la culpa de lo que nos pasa, ¿no? O las circunstancias. Si esta persona hubiese hecho tal cosa, o como la sociedad está en crisis, no puedo hacer tal cosa. De hecho, siento que hay otra parte que me llamó la atención también de este tema, porque, perdón, porque de alguna forma sabemos que no somos perfectos. Y si podemos hacer las cosas de una forma, quizás pensando que lo estamos haciendo bien, a veces nos hace falta que alguien, aunque suene un poco paradójico, nos diga, por ejemplo, aquí dice, es difícil darse cuenta de a veces que no estamos haciendo las cosas bien, a menos que alguien nos las señale. Allí es donde intervienen nuestros predecesores y compañeros de fe. No solo nos ayudan a ver nuestros aspectos negativos, sino también nos alientan y apoyan por el proceso de batallar contra nuestros límites. Para cambiar una tendencia negativa, es necesario ser daimotos sinceros. Entonces, esta parte a mí me gustó, porque es verdad, a veces creemos que, siendo fieles a nosotros mismos, estamos haciendo las cosas bien, pero a veces algo se nos puede estar escapando y gracias a nuestros compañeros y a la organización podemos seguir creciendo porque nos hacen ver quizás dónde está la parte que tenemos que seguir mejorando. Y bueno, esta parte donde, en el punto que habla, valorar la singularidad de cada persona, es importante, como dice, que se brille a su propio modo, que truncan en las actividades cotidianas y procedan con su vida de la mejor manera y que les resulte más natural y apropiada. Cada persona es diferente y singular y no hay ninguna necesidad que se comparen con los demás. Esta frase siempre, o sea, la vamos a ver durante todo este ratito del tema porque realmente nosotros de alguna forma necesitamos hacer que ese trabajo de nosotros brille. O sea, tenemos que buscar la manera interior a través de nuestra práctica, de nuestras acciones, que seamos recordados por realmente cómo actuamos y no por las cosas tantas que decimos en algún momento. Yo recuerdo que en mi trabajo, en mi jefe siempre decía, ay Wendy, hay personas que se matan mucho diciendo, haciendo cosas, pero en 200 años las recordarán, estarán en este momento de la historia y las recordarán. O sea, lo importante es cómo actuaron. O sea, claro, mi jefe no era budista, ni mucho menos, pero siempre tenía como esa visión. Entonces, digamos que todo lo que en algún momento nosotros somos va a depender de las acciones que estemos creando y confiar en que somos definitivamente personas importantes y maravillosas. Y, bueno, siguiendo con este mismo esquema, ¿verdad? Desarrollamos nuestra propia individualidad, que es como nosotros de alguna forma no nos vemos, que tenemos ese tesoro escondido, pero es la forma como nos manifestamos, aunque nos cueste ver realmente que lo tenemos aquí. Todos, sin excepción, poseen una individualidad irrepetible. Entonces, aquí el presidente Ikea dice que espero que todos lleguen a cultivar un corazón generoso, bello, de verdad, y que sea una presencia admirada y querida por otros. Bueno, aquí yo tenía algo que estaba chequeando, pero no sé, yo siento que básicamente nosotros desde esta perspectiva, así como está la imagen, o sea, tenemos eso y no podemos dudar en todo momento que nuestra vida está allí con ese tesoro para hacerlo manifestar y crear algo muy radiante alrededor nuestro, ¿no? Dicen que si sienten que este es el camino como de avanzar, el Gohonzon siempre va a ser como el medio que nos va a permitir ver ese tesoro que tenemos adentro. Entonces, podremos superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida de una forma que inclusive ni siquiera la pobreza, o la enfermedad sea un obstáculo para poder manifestar toda esta buena fortuna que tenemos en nuestra vida. Y bueno, acá, ¿cómo se llama? El tema de ser personas luminosas y radiantes como el sol, yo siento que es como los niños, ¿no? Los niños son unas personas que simplemente por ser como son, ya son luminosos y radiantes. Y así como vuelve el tema, cuando uno vive fiel a uno mismo, revela su valor genuino como ser humano. Bueno, nosotros en una parte siempre tenemos como que pareciera que la confianza es como algo que a nosotros es importante tenerla, pero el presidente Ikea dice que, dice así, el presidente Ikea le entra a un miembro de los Estados Unidos que le había preguntado cómo revertir la falta de confianza en sí mismo. Y dice, nadie tiene confianza absoluta en sí mismo. De hecho, lo más normal es que la gente se insegura. En muchos casos, lo que hace alarde de una gran seguridad, en el fondo, son simplemente los arrogantes. Siempre se enfrentan con los demás y son propensas al conflicto, tanto como el exceso como la falta de confianza, son igualmente causas de impedicidad. Bueno, esto yo lo saqué, me gustó, porque a veces uno siempre está como dudando de que todas las cosas las pueda hacer bien y realmente en este mundo donde tanto te exigen que seas perfecto y que hagas las cosas de una forma, que alivio es saber que hasta Sensei nos dice que lo normal es que uno a veces ni siquiera tenga confianza en sí mismo, sino que uno la vaya desarrollando en el tiempo, ¿no? y que todo esto es parte de un proceso. Bueno, esta parte también me gusta porque con seguridad, como dice acá, la forma más linda y correcta de vivir es avanzar tal cual como somos, como gente común, empeñarnos en mejorar gradualmente, basándonos en la práctica de una mejora en Gekyo. Por eso es que el budismo es la gran ley abierta para todas las personas y no nos impone a los practicantes de exigencias ridículas o irracionables. Una de las cosas que a mí me gusta de la práctica, sinceramente, es que uno tiene su propio proceso, uno tiene su propia manera de poder desarrollarse, y aquí no hay camisas de cuerda. Yo siempre diría que cuando ya la práctica a uno no le esté generando como esa felicidad y esa tranquilidad, entonces algo está pasando allí, entonces uno tiene que sentir que está fluyendo a pesar de los tropiezos que pueda tener y avanzar con esa libertad y firmemente, ¿no? Aquí dice también que lo importante es sostener el esfuerzo diario, hacer daimoku por la felicidad de los semejantes, ser considerados y amables con cada persona que tenemos al frente a nosotros y cultivar aspectos positivos de la personalidad. Pero como señaló el señor Toda, si uno no puede tratar bien a su pareja o a los seres más cercanos, mucho menos podrá atesorar a los demás. El amor compasivo no es algo que fluya fácilmente. Entonces esto realmente me hizo también como reflexionar porque es verdad, el entorno más difícil donde uno puede a veces hasta desplegar ese esfuerzo es donde estamos viviendo con las personas más cercanas. Y bueno, esto no es sorpresa. Todos hemos pasado por... Todos hemos pasado por esta experiencia y lo más bonito es eso, que sigamos determinados a hacer este esfuerzo diario con nuestro adimoku para lograr que toda esta revolución la sigamos llevando a cabo. Y en esta misma forma, todos poseemos una noble misión, la cual simplemente es como dice acá, toda persona tiene derecho a florecer y revelar plenamente su potencial a cumplir su misión en la vida. Así como ustedes quieren hacer valer esta perrorativa, también necesitan esto en los demás. En esto consiste en los derechos humanos. Cuando violamos los derechos humanos de alguien, alteramos el orden natural de las cosas. Por eso debemos desarrollarnos en individuos que valoran los derechos de todos y respetan a sus semejantes. Esto es muy importante porque el budismo siempre nos ha enseñado que tenemos que valorar la dignidad de la vida y respetar nuestras diferencias porque precisamente en ellas es que radica todo lo que podemos desplegar positivamente a la humanidad. Agua, te estoy observando que estás como... Bueno, tranquila que hay una parte que va a tocar muy bonito. Bueno, entonces, esta parte hoy en día con la sociedad que nos exigen que las personas todas tenemos que tener como un margen, una forma de ser. Aquí realmente no es por la sociedad, es por un principio humanitario, o sea, por un principio humano que nos lleva a establecer como que nuestra misión siempre va a ser importante, no importa en el escenario que la llevamos y siempre, y muy importante, respetando la dignidad de nuestra vida. Y esta última parte, que yo no sé en cuánto tiempo de tiempo, pero yo sé que vamos a compartir un poco de diálogo, de eso se trata este punto, de construir un mundo armonioso de diversidad humana, ya que las enseñanzas de Místeres también contienen esta siguiente parábola, como dice acá, cuando uno se inclina respetuosamente ante el espejo, o la imagen respetada también lo reverencia uno. Entonces, todos, de alguna forma, tenemos ese potencial y por eso que al apreciarlo en otra persona, podemos integrar de una mejor manera nuestra capacidad del humanismo, porque hoy en día las religiones realmente lo que buscan es que cada vez seamos mejores seres humanos, que nos podamos entender unos a otros. De hecho, esto expresa también con elocuencia la causalidad que impregna todos los fenómenos como secto central del budismo. El respeto que sentimos por la vida ajena vuelve a nosotros infaliblemente como la imagen del espejo para ennoblecer nuestra vida. Según la cosmología implícita en el principio budista del origen independiente, todos los fenómenos naturales y humanos cobran vida dentro de una matriz o interrelaciones recíprocas, sino instan a respetar la singularidad de cada existencia porque cada cada una sostiene y alimenta la migratoria de cada totalidad viviente. Somos como un gran tejido que todos estamos unidos unos con otros. Yo recuerdo acá siempre una frase del poema de Cense de Cotequitá y cuando estamos en la época de Cotequitá que decía que todos somos como que las luces de la vida se juntan unas con otras entrecruzándose sobre la era de mar y esas luces por fin serán la fuente luminosa y ardiente que para siempre difundirán sus rayos sobre la inmencia del futuro. O sea, nosotros somos como esas pequeñas lucecitas que nos juntamos unas con otras para poder en esta sociedad y en este ambiente tan quizás caótico por todo lo que hemos generado podemos brindar como esa luminosidad a toda la humanidad con nuestras causas con nuestro sentido de misión y de humanismo. Y este último punto que habla sobre la sabiduría de estimular el potencial positivo en cada persona piensa que en la lámina está una maestra con puros niñitos levantando la mano entonces esta última parte me gustó mucho porque aquí habla justamente de que la educación nos instrumenta obligando a las personas a caber dentro de un molde rígido y un uniforme que por el contrario la labor educativa representa el medio más eficaz de forjar el potencial inherente a todas las personas y permite cultivar el autocontrol aumentar la empatía hacia los demás y desarrollar la personalidad única y singular de cada persona para ello la educación debe ser un encuentro personal y espiritual de la vida entre en el que enseña y en el que aprende y bueno la SOCA acá especialmente es la escuela para la creación de valores entonces este principio donde la sabiduría de la práctica y de toda esta oportunidad que tenemos de hacer nuestra transformación personal nos lleva a crear como ese punto donde estimulamos ese potencial positivo y qué lindo los niños que precisamente están creciendo en esta era porque a pesar que hay mucha tecnología y todo está muy diverso estos niños estos tesoros del tosen rujo están creando y se están estimulando con este gran potencial ¿no? y yo sinceramente siento que que esta esta reflexión de este tema que tenía varias partes quizás toda está enfocada siempre en el mismo punto que tenemos que ser personas valiosas que somos únicos indispensables tal cual como somos que tenemos un máximo potencial que es nuestro estado de duda y que tenemos la maravillosa oportunidad en esta existencia de practicar y poder compartir nuestra práctica con otras personas y de esa forma lograr como ese cometido que es lo que siempre deseamos que tengamos un mundo lleno de mejores condiciones para ser felices y sobre todo para crear la paz como es estas selecciones de orientaciones de presidente de eso lo más importante realmente es lograr ser feliz como individuo para poder generar todas esas cualidades y todas esas oportunidades para los demás entonces yo creo que ya hasta aquí cierro yo y estoy atenta a cualquier comentario e intervención de verdad muchas gracias por la oportunidad y bueno le doy el pase a nuestra mesa agua